Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al flash de la hora 10 en este martes 25 de marzo de 2014 con la recorrida que hacemos por los principales portales de internet y también por supuesto adelantando algunos de los títulos que vamos a estar brindando a la hora 12 en la primera edición de Salto a la Noticia. Comenzamos con Clarín y estas noticias. Pasada la medianoche en su oficina encuentran muerto al marido de Nazarena Vélez. Se trata de Fabián Rodríguez dedicado como la actriz a la producción de espectáculos. El inmenso dolor de la hija de Nazarena y la hermana de Fabián Rodríguez. Los últimos llamados, los últimos llamativos tweets del empresario. Vardel advierte una mejora de uno o dos puntos en la oferta. No alcanza. Hoy estamos en el día 14 del paro docente. Recuérdenlo. Nos vamos a ir a la nación. Los subsidios no dejan de crecer 60 millones de pesos por día para colectivos. Precios e inflación. Por falta de productos de precios cuidados, algunos alimentos básicos pueden costar hasta casi el triple. Varadel, uno o dos puntos más no alcanzan. Conflicto docente. Y por supuesto también con el mundo del espectáculo. Encontraron muerto a Fabián Rodríguez, el marido de Nazarena Vélez. Y más abajo, Javier Cantero anunciaría hoy su renuncia como presidente de Independiente. Nos vamos a Telam. Capitanich repudió los dichos de Barrio Nuevo contra Néstor Kirchner. Paritaria. Los docentes ratificaron el paro pese al fallo que los insta a volver a las aulas. Cantero podría anunciar hoy su alejamiento de Independiente. Nos vamos con Urgente 24 con estos títulos. En este caso, el primero de ellos habla precisamente de Independientes como Cristina. Mala gestión, impunidad y violencia, dicen. Textual. Nos vamos con otro de los puntos. Cristina aprovecha el 24 de marzo para reflotar un viejo cruce con la Unión Cívica Radical. Y el último de los títulos que desarrolla Urgente. Sioli reanuda paritarias y les pide a los docentes que oigan a la justicia. Nos vamos con los medios locales, bacheo y mantenimiento en arterias de asfalto, dice Salto en Red, fin de semana en Plaza San Martín y en La Diagonal con los actos de la memoria. Y nos vamos ahora a Salto Ciudad. Los docentes siguen luchando. Se viene un homenaje a Papo en Music Room. La provincia, sospechas y conjeturas detrás de las protestas. Y en Barrio Balaco, donación de Amacar al Jardín 910. Nos vamos con Salto y Vos y estos títulos. Reconocimiento a Mujeres de Salto, que voy a hacer una parte de un agradecimiento, lamentablemente por razones de salud y personales no pude estar. Desde el viernes 28, jubilados y pensionados bonaerenses cobernaveres de marzo. Y otro de los títulos, marcha a Plaza de Mayo en repudio al golpe del 76. Recuerden que tenemos nuestro Face, que es Salto en la noticia, canal Salto, donde pueden ingresar y ver a través de YouTube todas las entrevistas que vamos realizando minuto a minuto. Y por supuesto, compartir el flash y otros datos que son de interés. Van observando allí la recorrida. Nos vamos con la farmacia de turno para hoy, por favor. El Colegio de Farmacéuticos de Salto le informa en la farmacia de turno. Para hoy Farmacia Orteli, en Avenida Mitri y Profesor Montes, el teléfono 42-4223. Nos vamos a desarrollar algunas de las notas previstas para este mediodía. La primera de ellas, Miguel Tapia, como presidente de la cooperadora secundaria número 5, recibió donaciones, que eso lo vamos a mostrar en un ratito. Y antes vamos a ir mostrándole algunas de las invitaciones y placas que tenemos para este día, por favor. Parroquia San Pablo, el jueves 27 de marzo se realizará la cena de mujeres. El valor de la tarjeta es de 100 pesos. La pueden encontrar en venta en la Secretaría de la Parroquia o a los teléfonos 1546-6482-1545-5236. Bueno, comentarles también que están abiertas la inscripción para los talleres de Casa de Cultura 2014. El comienzo será en el próximo mes de abril. Algunos de ellos, tango, folclore, teatro, plástica, danzas clásicas, canto y vocalización, telar a origen, telar de mesa y de cuadro, cerámica de rescate, acrobacias en tela, macramé, soguería, fotografía, platería, yoga, entre otros. Y el Instituto de Provisión Social, bueno, nos vamos a hoy puntualmente. Los beneficios cobrarán hoy quienes culminen su documentación en 1, 2 y 3 y el martes con 4, 5, 6 y el jueves lo harán 7, 8 y 9. Así que téngalo en cuenta. Ahora sí nos vamos a ir, perdón por la lentitud, la fanigitis me tiene media complicada. Nos vamos a ir con la entrega de la donación que hizo para la escuela número 5, la firma Soy Chu para la escuela secundaria, decíamos 5, y que contó con la presencia de, por supuesto, personal docente, directivos del establecimiento y el presidente de cooperadora, el señor Miguel Tapia. Buenos días, en primer lugar agradecer a Canal 6 porque nos da el espacio de mostrar todo lo que la cooperadora de una escuela hace, pero también aprovechar la oportunidad, agradecer al frigorífico de ABC Chu por la donación de la pintura para la escuela, en nombre de la cooperadora, de maestros, de alumnos y de padres, agradecer enormemente a una empresa que está, creo que, ocupando un rol del Estado, y cuando digo un rol del Estado, digo Estado municipal, Estado provincial y nacional. ¿Por qué? Porque realmente las escuelas tendrían que estar pintadas como corresponde, pero bueno, en este caso siempre como cooperadora y con los chicos tenemos que salir a buscar la respuesta a las empresas de salto, y en este caso agradecerle, agradecerle a una empresa y a los trabajadores en general por la colaboración, por haber donado las latas de pintura que necesitamos para pintar la escuela. Bueno, nos vamos con otro de los adelantos, en este caso de la Fundación Compartiendo Sueños, que está abierta la inscripción también para sus talleres, estuvimos dialogando con Liliana Herrera y con la señora Susana Gómez. La decisión de hacer el acto de iniciación el 24 de marzo, los 24 de marzo, ante la propuesta del municipio hacia la ciudadanía de Salto, no queremos, desde ningún punto de vista, interferir con lo nuestro. Entonces, pero tampoco queremos dejar de recordar que esta fundación, de la cual yo no formaba parte, Compartiendo Sueños, nació un 24 de marzo, hace ocho años. Entonces, bueno, decidimos venir a los medios para darle un saludo a todos nuestros futuros alunos. Bueno, el último de estos adelantos de esta jornada tiene que ver con el material que cubríamos ayer en el acto por la memoria, la verdad y la justicia, y la apreciación y la opinión, la reflexión que hacía el secretario de Gobierno, el doctor Alberto Pérez. Hoy nos concentramos aquí en el Parque de la Diagonal para, bueno, más que nada la jornada de reflexión como lo venimos haciendo desde que el Gobierno Nacional institucionalizó en el día 24 de marzo, el día de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros en distintas oportunidades hemos hecho alusión a cada una de lo que significan cada una de estas palabras. Precisamente pensamos que es muy importante que desde el municipio, en nuestra ciudad, rememoremos esta fecha con una serie de actos alusivos y que tengan que ver con esto, ¿no? De la reflexión, de pensar como argentinos y solidificar la democracia cada día que transcurre. Desde la Intendencia, el Intendente, por supuesto, de las directivas han sido que el programa contenga un contenido precisamente rememorativo y, bueno, haciendo a que los saltences reflexionemos acerca de lo que fue esta dictadura cívico-militar que realmente, bueno, nos tiene que hacer reflexionar todos los días. Muy bien, nos vamos a ir ahora a otro tramito de placas para compartir con ustedes. El 28 de marzo, perdón, se entregarán equipos TDA, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Estará presente nuevamente en Salto el próximo viernes 28 de marzo, llevando a cabo la entrega gratuita de decodificadores y centenas de TV digital abierta a más de 250 beneficiarios, cuya solicitud fue aprobada. Nos vamos a ir a los cursos que ofrece el Centro de Formación Profesional 401 de nuestra ciudad, porque se encuentra abierta la inscripción para cursos tales como, algunos de ellos, auxiliar de familia especializado en adultos mayores, con inicio en marzo y finalización en diciembre, albañil en construcciones tradicionales, también inicio en marzo y finalización en diciembre, electricista instalador, inicia en marzo y finaliza en diciembre, y cursos cuatrimestrales y semestrales. Para más información, se pueden acercarse a la EP número 3, Avenida Mitre y Vietes. Amasando Ilusiones es esta campaña, iniciativa que puso en marcha la ONG Donar Vida en beneficio del Hogar del Niño. Bajo esta denominación, tiene como objetivo destinar equipamiento y máquinas para la puesta en marcha de un proyecto gastronómico. Para ayudar, puedes llamar al 0810-122-8422, www.proyectopuravida.org.ar, o bien conectarte con ellos vía mail, contacto arroba proyectopuravida.org.ar. Nos vamos a ir a actualizar datos del tiempo para esta hora en nuestra ciudad. Estamos con una temperatura de unos 21 grados, parcialmente nublado, sensación térmica también de 21 grados, humedad alta, 70%, vientos del sector este soplando a 13 kilómetros por hora. Para la hora 16, parcialmente nublado, 25 grados de temperatura. Los vientos también del sector este, sudeste a 16 kilómetros por hora. Tenemos frase del día. La paz no es algo que deseas, es algo que creas, algo que haces, algo que eres y algo que regalas. John Lennon. Con esta frase nos despedimos hasta la hora 12. Hasta luego. Adiós.